Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En el día de ayer vi un video de un pastor pentecostal de aquí de Puerto Rico, diciendo que hay un movimiento de personas con ideas locas y disparatadas. Personas que niegan el arrebatamiento pretribulacional. Escatólogos mal dirigidos y personas ingenuas que siguen esta mentalidad terrible. Él decía que la iglesia no pasará por la gran tribulación y no verá al anticristo. Segunda de Tesalonicenses, mira, Biblia, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os alarméis, como estas personas que están alarmando, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado o está cerca o es inminente. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El Señor Jesús, el día del Señor, nuestra reunión con Él, no vendrán sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que nos dice, mira, la Biblia. La Biblia nos dice que vendrá una apostasía y cuando esté esa apostasía, se manifestará o será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición o también conocido como el anticristo. Una vez se manifieste el anticristo, comienza el periodo de la gran tribulación y al final de la gran tribulación el Señor vendrá. Nos reuniremos con Él en las nubes para recibirlo y Él destruirá al hombre de pecado, al inicuo, con el resplandor de su venida y el espíritu de su boca. Eso es lo que nos dice la Biblia. La iglesia pasará por la gran tribulación. Le guste o no le guste. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dios les bendiga.